Ya es activo, eh. El bicho viene. Tenemos que encontrar la sala, ¿vale? Creo que el sigilo puede valer... No lo sé, pero vamos... ¿Te sigo yo a ti o me sigues tú a mí? Yo te sigo a ti. Vale, vamos. Hay que buscar la sala, eh. Y al tío se... Vale. ¿Qué pasa? Te veo raro. Al tío se le ve, has dicho. ¿Se le escucha qué digo? Al tío se le ve y se le escucha, sí. André, no me respira en la nuca, que me cago. Claro, lo que sea, sí, sí, lo que vaya a parecer. Hay sitios oscuros, eh. Sí, sí, claro que sí. No sé si deberíamos... Si tú ves algo, lo dices, ¿eh? Aquí porque hay un botón. Mira, aquí hay una flecha. Esto es mentira, ¿no? Ah, que es puzzle y tal. ¡Lo veo, lo veo! ¡Es negro, hermano! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Lo controla él? ¡No! ¡Tú corres! ¡Tú corres! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pero si corre pechada! ¡A ver, ¿qué hacemos? ¡No! ¡Pero cuánto mierda! ¡Qué fin! ¡André! ¡Hostia, que está aquí! ¡André, André! ¡André! ¿Que me ha pillado? ¡Me ha pillado! No, está aquí. Vale. Pero un momento. ¿Esta es inteligencia artificial o es el Clover? No, no, es inteligencia artificial. ¿Cómo que...? Pero, Clover, no metas tres. Mete uno para empezar, ¿sabes? ¿Cómo vas a meter tres, hermano? Si metes tres, no podemos hacer esto en la vida. Vale. ¡Ah! ¡Ah! No puedo. Es fácil. Vale. André, André, ¿me oye? ¿Andrés? ¡Ay, me viene de atrás! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no quiero ir a los Island! ¡Que me deje! ¡Que no quiero ir a México! ¡Por favor, no quiero ir a México! ¡No quiero ir a México, Gre! ¡No quiero pegarme 14-0 en un avión para estar cerrando un hotel, por favor! ¡Que no quiero ir! ¿Pero esto qué es? ¡Dios mío! ¡Andrés, ¿me oyes? ¡Andrés! Es que este mapa es enorme. Tengo que escapar, ¿eh? Vale. ¿Dónde coño está la sala, tío? ¡Cierra, cierra! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que entró! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué ha entrado? ¡Qué cabrón! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Pero por qué ha entrado! ¡Vamos! ¿Me sigue? Ok, me sigue. Pero me da igual. Vamos. Vale, ¿cuál hemos probado? Hemos probado ese. Voy probando hacia atrás. Es por aquí. Vale. Pruebo este, por ejemplo. Es que no sé cuáles ha probado Andrés. Este. ¿El tercero este de aquí o qué? Este. ¡Ay! ¡Cuidado que viene el! Creía que era un bicho, tío. Y era el puto Andrés. Hemos encontrado, ¿eh? Cámara. Sala aquí. Vale. Full para allá. Vámonos. ¡Fuck! Sala aquí. Sala aquí. ¡Fuck! Sala aquí.